Te voy a resumir mi México así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ello seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Volvemos a trabajar en la parte de atrás primeramente del carro Y lo más que se pueda para eliminar el óxido y protegerlo para futuro óxido Así que vamos a trabajar en lo del lado que tenía óxido ya Y todo lo que esté mal debajo Vamos a ver que tan mal está Así que lo voy a subir a las rampas Subimos, ahorita voy a poner a algunas letras adelante por si acaso Porque no queremos que el carro nos atropelle Y vamos a mirar por abajo a ver cómo está En realidad no está tan mal como pensaba Aquí me encontré una tira de led random aquí bien random Ahora algo que me están inquietando ahorita Es esta madre de aquí Porque está justo arriba del tanque de gas Esperemos que esto no sea la puta fuga de gas Que eso sería mucho malo Pero huele a aceite nomás Así que no sé qué hecho En fin Repasando aquí todo se ve como en realidad muy bien Está sucio nomás Vimos, yo esperaba que esta madre fuera de una sola pieza Es de dos pero es grueso En realidad es más grueso que el del Mustang Así que es bueno No va a afectar al diferencial Lo que se llame Aquí es la parte en la que me voy a concentrar más Y en el cuerpo de allá Y aquí este es el que está más malo Como pueden ver Hay que tratarlo por aquí Ya lo traté por arriba Aunque todavía se falta arreglar Ya de aquí Vamos a ver todas las partes que lo alcanzamos Esta es la madre que tenemos que arreglar después Pues, como ven Es algo sencillo aparentemente Básicamente he comprado un tornillo Incluso creo que puedo adaptarle otro Dos tuercas y unas gomas Esto no es un resoporte Se puede manejar así Pero bueno, es mejor arreglarlo Aunque no sea tan algo necesario Y ya Ahorita lo que voy a hacer es Rociar todo lo que tenga que rociar Ahí está la otra madre que tenemos que arreglar El tornillo Y si el canse va del otro Así que estamos de mal A los asientos Esta madre de aquí También me preocupa un poco Bueno, ya Ah, gracias nomás Pero no está tan mal Ya Vamos a Arreglar todo lo que se tenga que arreglar Y bueno, voy a hacer eso ahorita Y luego les enseño que chau Está bueno Ya le pasamos Dos botes de esa mamada Uno que ya tenía antes Es un poquito diferente Que se me hizo mejor Y otro que compré Que queda más negro Por eso se ven en unas partes Bueno, se ve todo negro básicamente Así que voy a dejar que esa use de seque Haga su función Y luego vamos a pasar un protector de óxido O sea, que evita que llegue el óxido Y luego vamos a pasarle a esta mamada que le ponen atrás de las camionetas En las pickups para que no se dañe Entonces va a proteger la protección del óxido No sé si me hago entender, ¿no? O sea, pasamos esto, quita el óxido Pasamos la madre que protege Que evita que llegue más óxido Y luego pasamos la pintura esa Gruya, lo que sea Que es como que la que ya traía ahí antes Pero bueno, vamos a retocar todo lo que se pueda Que evita Que se rompa la otra pintura original Y que pase el óxido Y da más refuerzo Y los putazos también Y responen lo que sea Se va a ver mejor Va a durar mejor Y va a proteger mejor Así que, yep Ahorita voy a esperar a que se seque Y me concentré básicamente mucho En la zona hidráulica Y del... Bueno, o sea, todo lo de suspensión Y donde pase la fuerza El pinche calabazón Yo no me acuerdo como se llama Diferencial No, Diferencial CS Esta es la... ¿Cómo se llama? Esa mamada, whatever Y bueno, pase aquí Donde estaba ocurriendo Por si acaso Porque también esta madre parece que es óxido Y lo que... O sea, es esto de metal Esto es de aluminio Parece Esto es de metal El tanque es de aluminio El demás es de metal Entonces para evitar el óxido Le eché a la... A la barra esta de metal Por tejer, ¿no? No queremos que pase nada malo Bueno, le eché lo que sobró poquito aquí Muy poco Pero debí de haber guardado más para eso Así que Vamos a tener que trabajar Todavía nos falta un chingo para allá Y si pueden ver de allá de la mitad de ahí Ahí está muy mal Ahí para donde está la transmisión Ahí hay que trabajar también mucho Yep Básicamente Bueno, todavía nos falta hacer mucho, mucho trabajo Que hay que hacer así Ya vi de dónde soldaron Le soldaron de la original Ahí se alcanzan a ver los de estos Acá ya está otro diferente Yo pensé que tenía desde atrás Bueno Está semi-original Ya después Cuando estamos en la parte de adelante Ya va a ser en el siguiente video Ahorita no vamos a trabajar en la parte de atrás Hay que checar cómo están todas las líneas Estos Y he arreglado que se tenga que arreglar De todo lo de enfrente De línea de escape, ¿no? Porque creo que hay una fuga Por el lado de acá Del lado de aquí Así que ya hay que arreglar eso Y bueno Vamos a ocupar por lo menos Dos o tres veces más De lo que vamos a ocupar Para hacer en esto Para terminar de aquí Para allá todo lo demás Entonces lo vamos a hacer de aquí Para acá O sea, más de las llantas para acá Que es muy importante Entonces esta zona Es una de las más importantes Y de las que Quería detallar más Ya después arreglaremos Esa mamada también Es simple Pero ahorita no Pero ya Básicamente Ese pinche fierro No sé para qué carajos es Está ahí nomás colgando Le voy a usar la guaquita Creo que iba así Bueno, para proteger Las madres Esta es la original Bien Parece Me sorprende Esas madres Se ven muy delgadas No sé si son las originales Pero han aguantado Y le he metido Buena putiza Y era un carro de drift Así que no sé Cómo le hicieron Para tener Un diferencial A menos que lo hayan cambiado Ya después, ¿no? La original Para tener con esas madres Así delgadas Lo que pasa a la fuerza Y con un diferencial De dos piezas Que básicamente Entre la original Pero bueno Básicamente Bueno, voy a esperar Que esta madre Está haciendo un poco más Haga su trabajo Y luego vamos a pasar A hacer la primera capa De pintura Especial Esa que evita Que el óxido llegue Y opa Está bueno ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Aquí está la luz Bueno, acabamos Pero con las manos Llenas de pintura No está tan mal Ah, sí, bueno Ya acabamos Ahorita les voy a enseñar A Dirlas Pasadas Incluso con una extra Que tenía yo Que me encontré Que es para armazones Específicamente de eso De la suspensión Y eso Le pasé esa primero Luego le pasamos La que les dije De pintura protectora Y luego pasamos La otra Que es para proteger La protectora Protectora Para proteger La pintura Que protege La corrupción O sea Para que no se corregó Ya está Ya sabía Ya les dije Déjenles enseño Quedó bien, ¿eh? Bueno Le pasamos Al tanque de gasolina También Y se alcanza A ver Pasé por arriba También Todo lo que pude Y bueno Hice todo lo que pude A ver Si puedo usar La cámara más Sí Y bueno Hice hasta Lo más que pude Que me alcanzó También Y bueno También hicimos Yo también Ahí va También lo hicimos Nos alcanzó Un poquito Pasé por los dos lados De adentro Aquí Que luego Vamos a hacerlo después Ya Pero bueno Es quitar las llantas Y de mucha madre Y ahí Pasé aquí también Todo Hasta Medio carro Hasta aquí Por ahí Que hay que trabajar Lo de adelante Para quitar el éxito Primero Y luego Hicimos del otro lado Aquí Hicimos poquito más Y bueno Dejamos así también Porque hay que quitarle óxido Y ya Básicamente Ahí va Quedó bien Ahora voy a esperar a que se seque Para bajar el carro Y ya Ya sería todo Por hoy Bueno gente Espero les haya gustado el video Ya saben Suscríbanse Compartan Dejen su like Y Paz Nos vemos otro día Óxido Gracias por ver el video.